Siento que golpeas otra vez Esta puerta no se abre para ti Algún lugar para pensar Y no me basta que me llores Que te desgarres y me implores Y en el contestador un mensaje para mí Me narras tu dolor como has sufrido Me dices otra vez que lo sientes como nadie Pero no me desfiar ¿Por qué vas a cambiar para quererte? Ya no me basta tu amor No es que pretenda olvidarme No solo quiero alejarme para quererte No hace falta un corazón Solo un par de memorias Para no olvidarte Si pudiera echar el tiempo atrás Esta historia tendría otro final Algo mejor para contar Y no quedar en el olvido Como algo que se ha ido Y miro al buzón Buscando unas letras tuyas Vaya contradicción Irónico este sentimiento Y escalón por escalón Me repito en la cabeza Que no voy a caer Sé que soy débil sin querer Para quererte Ya no me basta tu amor No es que pretenda olvidarme No solo quiero alejarte Para quererte No hace falta un corazón Solo un par de memorias Para no olvidarme Para no olvidarte Para quererte Ya no me basta tu amor No es que pretenda olvidarme No solo quiero alejarte Para quererte No hace falta un corazón Solo un par de memorias Para no olvidarme Para quererte Para quererte No es que pretenda olvidarme Solo quiero a ti